Nos encontramos a solo unas semanas de recibir al verano, y en estas épocas del año el número de visitantes a las playas aumenta, sin saber que es allí donde podrían encontrarse con serias enfermedades dermatológicas, consecuencia de su contaminación. El subgerente de salud del Consejo Provincial anunció que hasta el 11 de noviembre se ha detectado que 3 de las 5 playas se encuentran en condiciones no aptas para los bañistas. Hay un alto nivel de contaminación de estas playas, ya sea por varios factores, pero una de las preocupaciones es seguir haciendo el estudio y decirle a cada común edil que mejore y tenga un mayor énfasis en el trabajo que va a hacer de prevención. Dichas playas son las de Buenos Aires, Huanchaco y Huanchacito. Frente a ello, el alcalde del mencionado Centro Poblado refirió que se realizarán las condiciones pertinentes junto a sus homólogos de Víctor Larco y Huanchaco, además de otras instituciones, para evitar que la salud de sus habitantes se vea perjudicada y también el turismo. Claro, estamos buscando el apoyo de diferentes municipalidades, tanto de Víctor Larco como también de la Municipalidad de La Esperanza, hemos conversado con Daniel Marcelo para que nos pueda apoyar, con el personal del SEGAT para poder hacer la limpieza en forma continua. Solo las playas de Salaberry y Las Delicias se encuentran aptas para los bañistas. De acuerdo a los estudios, las playas contaminadas registran coliformes totales de 1.600 NMP, número más probable, sobre 100 mililitros, cuando el límite es 1.000 y entre 540 y 920 coliformes fecales sobre 100, cuando el límite es de 200 en número más probable. Eso puede traerle problemas al bañista, al bereniante con enfermedades de la piel, algún tipo de dermatitis por contacto, problemas oculares como una conjuntivitis, lo que queremos es minimizar el riesgo cada vez que se puede hacer. Según la percepción del funcionario Edil, existen tres factores que habrían originado esta contaminación y se trataría de la desembocadura del río Moche, la presencia de sectores aledaños que no cuentan con servicios básicos adecuados y la falta de conciencia de algunos ciudadanos, quienes arrojan sus desperdicios en las playas.